Me lo voy a meter en silencio Aquí estamos en la Laguna Salada Parte de lo que es la Laguna Salada Que es el ejido guardián de la patria Estamos llegando a la casa que era de ¿Cómo se llamaba? Raúl Estrada Raúl Estrada El dueño de Las Palmas Y pues está como se ve todo Lo que iba a ser una gran mansión Resulta que no se alcanza a ver Pues no, nada, ¿por qué? Porque no se siguió Y luego pues al último Pues le empezaron a robar todo Hasta la maquinaria que tenía aquí Ahora fíjense cómo está una selva de pura mosquita aquí Ahorita vamos a ir a la finca Como que di, creo que es inconcluso Y pues todos los planes que tenía el señor De hacer un acuífero aquí, ¿verdad? De sembrar camarón Ahorita vamos a ver las instalaciones y todo Y pues nomás quedaron todos los bordos Y lo que el señor quería Ya se ven parte de la finca Y como se ve aquí Hay muchas rodadas que la gente viene a ver Y pues quién sabe que tanto harán acá Esperemos que en este momento no haya nadie Que seamos los únicos aquí En este momento mirar Ahí se miran todas las... Increíble Caminando Con mucho cuidado Increíble, pero es verdad Vamos a bajar Y abajo hay alberca Abajo de la casa Abajo de la casa hay un alberca A ver si podemos verla Hay un alberca Mucha huella aquí Han venido mucha gente Que vienen a mirar Está muy grande esta casa Sí, pues iba a ser como una isla Allá adentro Se ve Todo lo que se ve Es piedra Es la alberca Y iba a seguir la construcción Para arriba todavía Ándale Pero era alberca Tipo sótano Pero alberca Mucha chiforita Allá se acercan Se ha elegido viejo El nuevo Si viene mucha gente Si viene mucha gente Abajo de la casa Si me alcanzan a ver Todos esos cerros de tierra No son naturales El señor los hizo Con maquinaria Porque ahí quería hacer Fuego Y iba a ir A ver agua Ahorita vamos A ver Y el señor Iba a Y ese era su plan Vamos caminando Ahí creo Ahí es la casa Es hasta peligroso Caminando Porque Está muy bien En el estado Ah pues por acá Puede suceder que Haya víboros Y todo eso Que es lo que se ve Este no revira O si Eso lo hace La vaca Pues se mete abajo Se mete abajo Hay botes nuevos Como que Han piso El tiempo que ha transcurrido Para Ahí está la forma Del troncón Del mezquite Ah si Los troncón Son los mismos Aquí Aquí tengo la foto Cuando están Tú en el hueá ¿Te acuerdas? Si Uno se ve abajo Pero como pueda Si Nos vamos a dejar caer Los videos Mira Aquí está Mira Toda una montada Cuidado Mira Diría el vaquero Nada 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 no valía un pinche lince mira guaya que machina aquí mucha rata vamos a darles un dijo el vaquero un paneo para no tener una idea pero esto es muy peligroso si salen a agarrarte y quieran ¡ay! miren nomás, cuartos y para allá hay más cuartos y para acá hay más cuartos y mezquita y leña está muy bonito aquí pero vamos para allá, para el canal a ver si miramos el... mucho ganado, mucha ratita mucho trabajo aquí y allá pues se mira el picurete a través del desten ¡ay! esta es la salada nos estamos aventando un tour de cuatro días por toda la zona si oyen que digan ¡ya cayó! si oyen que digan ¡ya cayó! ¡ya cayó! ¿cómo? esa el spring bay spring bay ya cayó ya cayó ya cayó ya cayó ya cayó